En otros temas, la Policía Antidisturbios de Turquía impidió que líderes sindicales se acercaran a las inmediaciones de la emblemática Plaza Taksim, en el centro de Estambul, sin registrarse de momento muertos ni heridos. De manera afortunada, los uniformados amenazaron con lanzar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Ankara prohibió las reuniones en el lugar tras las protestas antigubernamentales de junio del año pasado. Los activistas intentaban llegar a la plaza para ofrecer una rueda de prensa y presentar el programa de movilización del primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Los representantes de la región de Marmara en Estambul tuvieron una reunión en este hotel organizada por la Confederación Sindical de Trabajadores Revolucionarios de Turquía. Luego en horas de la tarde queríamos ofrecer una rueda de prensa en las escaleras del Parque Gessi, para anunciar que vamos a estar en la Plaza Taksim, en el Día del Trabajador. Al igual que otros sindicatos, participamos como todos los años.